de la semana. Con muchísimo gusto los saludo una vez más regresamos de este lado del estudio para que me acompañe a conocer toda la información del pronóstico del tiempo porque si vienen cambios muy importantes en el transcurso de esta semana para esta jornada van a continuar altas las temperaturas treinta y cuatro a treinta y cinco grados centígrados se eleva la sensación térmica ya en el transcurso de la noche un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a los veintidós a los veintitrés grados centígrados continuaremos con un cielo mayormente soleado la probabilidad de lluvia como ya le comentaba baja en un veinte por ciento lluvias ocasionales en algunas zonas del área metropolitana y la humedad en el ambiente de cincuenta y cinco por ciento para el día de mañana miércoles mitad de semana arrancando con veintitrés grados centígrados nuevamente se eleva el pronóstico de precipitación hasta en un cuarenta por ciento lluvias ocasionales la temperatura por la tarde de treinta y cuatro grados centígrados nuevamente se vienen días calurosos y bochornosos también para el día jueves la máxima de treinta y dos mínima de veintitrés grados centígrados continúa vigente el porcentaje de precipitación en un veinte por ciento estamos viendo como para el día viernes la temperatura máxima alcanzando los treinta y cuatro grados centígrados disminuye el porcentaje de lluvia para el día sábado hasta el momento se le irán informando como vaya pasando los días temperatura máxima de treinta y tres grados centígrados para el día sábado la mínima de veintidós con un cielo parcialmente nublado le informo las temperaturas y las condiciones para la república mexicana para el noroeste un cielo despejado para Tijuana la temperatura por la tarde de veintiséis mínima de dieciséis a diecisiete grados centígrados para Chihuahua también un cielo mayormente soleado la máxima de treinta y tres mínima de dieciocho grados centígrados para Mazatlán continúa la nubosidad presente y el porcentaje de lluvia se encuentra nuevamente elevado la temperatura por la tarde de veintiocho mínima de veinticuatro grados centígrados para Guadalajara un cielo mayormente cerrado mínima de dieciséis máxima de veintitrés grados centígrados y alerta en Acapulco nuevamente se tiene pronosticado un nuevo sismo y van a continuar las temperaturas calurosas pero también bastante inestabilidad en el ambiente las rachas superiores a los noventa kilómetros por hora y las lluvias también acompañado con tormentas dispersas la máxima de veintiocho mínima de veintitrés grados centígrados para el municipio de Celaya las temperaturas muy frescas en el transcurso de esta noche entre los catorce a los quince grados centígrados y le informo que hay una nueva onda tropical es la número treinta de la temporada que esta misma se va a estar desplazando por todo el golfo de Tehuantepec y esto mismo va a estar ocasionando lluvias ocasionales para todo el sureste de la república mexicana estamos viendo como para Veracruz, Tuxla Gutiérrez, Mérida y también para Cancún está predominando un cielo de parcialmente nublado a mayormente nublado y las temperaturas por la tarde van a continuar cálidas entre los treinta y uno a los treinta y cinco grados centígrados y la mínima que oscila de los veintiuno a los veintiséis grados celsius hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo lo veo el día de mañana que siga teniendo usted un excelente martes y